Síguenos en Tuzo Oficial en Instagram y entérate de qué pasa día a día con los Tuzos. Desde hace tiempo el Club Pachuca se ha convertido en una de las mejores canteras en el fútbol mexicano, al descubrir grandes talentos que a través de su formación en el alto rendimiento Tuzo, logran un proceso en selecciones nacionales y distintos clubes en México e incluso en el extranjero. Esto representa una motivación para continuar en la búsqueda de futuras promesas para el balompié azteca. Ahora los encargados de fuerzas básicas del Pachuca cuentan con una labor ardua para enriquecer las filas blanquiazules. Por ello los días 21, 22 y 23 de este mes se llevaron a cabo las visorías varoniles a las categorías 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, 2008 y 2009. El fútbol femenil también es una prioridad. El 24 de mayo se realizaron pruebas a categoría abierta. Platicamos con Marco Iván Pérez, coordinador de análisis y rendimiento, quien nos menciona la importancia de las fuerzas básicas en el Pachuca. Estos dos días han venido 200 niños, tenemos registrados hasta el viernes alrededor de 600. Esperemos que siga creciendo esto porque necesitamos ver más categorías y vemos bastante nivel. Desafortunadamente tenemos un rango muy alto con nuestras fuerzas básicas, así que tiene que venir el niño mejor preparado para poder obtener un lugar. Hacemos alrededor de tres filtros. El primero es con nuestros visores en toda la república. Los observan, nos los mandan. El filtro dos es aquí una semana. Y el filtro tres lo hacemos dos semanas ya integrándose con su categoría para ver cómo se desempeñan y a ver si tienen la capacidad para integrarse a las fuerzas básicas de nosotros. Además, Raimundo Benítez, visor oficial de los Tuzos, menciona las aptitudes que buscan en un prospecto. Lo que nosotros exigimos ya no es el mismo fútbol de antes. Ahora lo que buscamos son atletas, que tienen que estar, lo primero, físicamente bien, tácticamente bien y técnicamente bien y mentalmente. Que tengan carácter, que es la base. Que tengan cambios de ritmo, es lo que vemos mucho. La técnica, en edades chicas se trabaja. Aquí todos los lunes es porque es una prueba abierta, pero cuando es de que ya seleccionamos en toda la república, son cinco días. El primer día les hacemos unas pruebas de que cuánto va a crecer, qué tan rápido es, qué potencia tiene en salto de altura, triple salto, habilidad, destreza, juegos base. Entonces de ahí vamos canalizando para hacer partido toda la semana. Los que quedaron los primeros once son los primeros que van a iniciar. Y así vamos haciendo equipos, a veces los últimos entran con nervios y ya en los partidos es otra cosa. La detección de talento nunca es una labor sencilla, pero el objetivo del Pachuca es siempre claro y por ello es la cantera de México.